Hey, hey, hey Oh, oh, oh This is the real me, baby Yeah, hey Cuando Adeline ella bajó Con ese booty en su dao El transito ella paró Enseñándose maquinó Hasta el taxista dijo Wow, mami, si tú quieres yo te llevo gratis Pero cuando por mí lo pasó Chequea lo que le dije yo Oh, diablo Baby, tú eres una diabla Cada vez que tú pasas con esa chapa Todo el mundo pone cabra Oh, diablo Baby, tú eres una diabla Cada vez que tú pasas con esa chapa Todo el mundo pone cabra Una mega diva bien heavy, bien fina Cuando ella camina cambia el clima Ella tiene el pelo largo, ojos canelos Y lo que me gusta de ella es que ella siempre está vitrina Diablo, diablo, te abona la maldita Con un maldito flow como la materialita Yo quiero que tú seas parte de mi vida Pero me dice ella, dije que comprometida Si tuviera un millón contigo Yo lo gasto todo No le pare a nada A mí lo que me gusta es ese culo Si tuviera un millón contigo No le pare a nada A mí lo que me gusta es ese culo Oh, diablo Baby, tú eres una diabla Cada vez que tú pasas con esa chapa Todo el mundo pone cabra Oh diablo Baby tú eres una diablo Cada vez que tú pasas con esa chapa Todo el mundo pone cabra Y cada vez que tú pasas eso se ve de lejos Todo el mundo quiere dar a ti no hay consejos Si fuera menos la calle preso por ti me atrevo Y si tengo que correr por ti yo corro aunque digan que soy pendejo Pero no te dejo Por esa chapa yo me voy contigo hasta donde tú quieras llegar Que sea mi ya Porque lo que prendimos nos mande a volar Y en cualquier lugar te puedo enseñar Que lo que te tengo te lo puedo hacer llegar Si te vas déjame el número del celular Pa' cualquier día de esto poderte encontrar Porque Oh diablo Baby tú eres una diablo Cada vez que tú pasas con esa chapa Todo el mundo pone cabra Oh diablo Baby tú eres una diablo Cada vez que tú pasas con esa chapa todo pone cabra Hola buena noche señorita Esta noche seré su tacita Con ese culote y esa cara bonita Yo quiero invitarla a una cita Quisiera ver como te pones en todas las posiciones Contigo lo hago el peluche No pidemos los condones Quiero ver como te vienes Mucha vez que te restienes No me dejas el trabajo Estás loco Te mantienes Más en una casecita Siempre como una faldita El culpaso que ella tiene Parece de una revita A ninguna ella le mita Con ella estoy franco de vista Es que sus fotos son sin flas Porque brilla con los bro Una tipia cara Cara bien cara Ajá